Estamos al aire, se están reconectando Kiki Vaporakis y Pablo Vidal, ya están reconectados, se desmutean y ¡hola! ¿Cómo les va? Hola Héctor, ¿cómo andan? Hola Flor, Gustavo, hola. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿De qué hablamos primero? ¿De la selección? ¿De boca? ¿De qué quieren hablar primero? Porque ustedes están en todas. Sí, ya podemos hablar de cocina. Si querés hablar de cocina, tenés que hablar con Pablo. Ah, ya, ya, porque de viejo me dedico a cocinar. Si querés hablar de música... Ahí hay chica, me parece que son vecinos los chicos, para los que no saben, son vecinos, y me parece que ahí hay chica en esa vecindad. ¿Pica por qué? ¿Por qué decís que hay chica? Sí, porque en las redes uno se acusa al otro de pesado, pero le paga con comida, entonces ahí como que se tiran un par de palos los chicos en las redes. Sí, vamos compensando, sí. Lo que le falta a uno, hasta tiene que poner a otro, es así. Bueno, empecemos por la selección, que es lo de hoy, ¿no? Ya están entrenando, ¿cómo está eso? Sí, empezamos la semana pasada con los entrenamientos ahí en Boca, con la selección, tres días, y bueno, fue una linda semana de adaptación, sobre todo, porque hace rato no pisábamos el parquet, y la verdad que el deporte cambia mucho cuando es así, en esa cancha o es afuera, como veníamos entrenando con el club. Y bueno, obviamente que la selección tiene eso de que todos los jugadores se brindan al máximo, se quieren mostrar y no regalan nada, entonces la intensidad y la calidad sube mucho también, así que bueno, contento de haber vuelto, de poder estar entrenando con normalidad otra vez, y bueno, acomodando, ¿no? Como te decía recién, y ir creciendo semana a semana. ¿Y los dos en la selección? Sí, sí, los dos por suerte, bueno, estamos citados. Voy a hacer una pregunta, ustedes llegan al futsal, perdón, voy a hacer una pregunta, llegan al futsal, habiendo jugado siempre en barrifútbol, en cancha chique y demás, o habiendo jugado en canchas grandes, ¿cómo se les ocurre pasar al futsal? Yo más de grande, en Río Grande por ahí la situación es diferente, el futsal no es tan profesional, o por así decirlo, como lo es acá, yo en Río Grande trabajaba, jugaba futsal, jugaba fútbol de campo, y después, bueno, por algún amigo que me consiguió una prueba acá en el Club América, pude venir y de grande ya decidí meterme de lleno en lo que es futsal. Sí, a ver, creo que tiene mucho que ver que somos del sur, ¿no? Que allá en el sur se juega mucho futsal, mucho deporte indoor, si bien es normal que durante toda tu infancia, hasta la adolescencia juegue los dos deportes, por el tema del clima terminamos jugando hace ocho o nueve meses, o todo el año futsal y dos o tres meses futbol once, entonces terminamos jugando más futsal y crecemos jugando más adentro. Así que yo lo tuve claro desde siempre, siempre me gustó más el futsal, ni siquiera vine, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, ni siquiera quise probarme en once ni nada, vine derecho a futsal, tenía claro que quería hacer una carrera ahí, y bueno, una lección. Pablo, ¿vos jugaste en España? Sí, la temporada pasada jugué un año en Industria Santa Coloma, un club ahí de Barcelona, y bueno, después decidí volver y tuve la suerte de estar acá en Boca. Dice que la suerte fue que Kiki te llevó, ¿verdad eso? No, un poco de todo, él creo que se atrasco bastante de la decisión, sí, me habló, yo al club ya lo conocía porque había tenido un paso en el 2016, pero la decisión de volver a Boca fue toda mía, la verdad que también tenía que volver a jugar con él, volver a compartir el día a día, pero también sabía cuál es el proyecto que tenía el club, la infraestructura, y creo que fue un poco de todo lo que llevo a que tome mi decisión de volver a Boca. Ahora hubo muchos cambios en Boca este año, ¿no? Se fueron unos cuantos y llegaron otros, ¿no? Sí, el año pasado hubo un recambio grande, se fue creo que el 80, 90% del plantel, quedamos muy poquitos, se armó un plantel bastante nuevo, con muchos podres jóvenes, muchos de ellos vestían la camiseta por primera vez, que en eso no es cosa menor, porque no es fácil jugar y adaptarte tan rápido en este club, así que bueno, encima con el año raro que tuvimos, la verdad que coronar el año con ese título fue espectacular, lo disfrutamos muchísimo. Yo lo vi por Deporte B, lo miro, es Indoor Total. No, no, preguntaba Florencia si había mucha diferencia entre él que había estado en Barcelona, jugando en el equipo de Barcelona, el equipo catalán, si había diferencia con la Argentina, supongo que, no sé si tiene qué nivel de profesionalidad tienen allá, cómo es eso, ¿no? Esa es la pregunta que hacía Florencia y que acompaña. Sí, allá es muy diferente, allá es 100% profesional, es diferente en todo sentido, a la hora de jugar, en esta estructura de los clubes, de la liga, que estar por todo el país para enfrentarte a los mejores equipos de la liga, y a los mejores jugadores del mundo, lleva a su diferencia, la tiene. ¿Se puede vivir de eso? ¿En España los jugadores viven de eso? Sí, en España, yo acá también tengo la posibilidad, por suerte, también de dedicarme de lleno al futsal. Boca nos brinda esa comodidad, ese por ahí trabajo, disfrutar del trabajo, de vivir de esto, perdón, así que, nada, sí, hoy tenemos la posibilidad de vivir de esto. ¿Quién es el mejor jugador de futsal del mundo para ustedes? Eso, Esteban, ¿no? Fíjense, 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 para ustedes, para Pablo Enquí, y para el Kiki, Pablo. Bueno, no, no, y si queremos ver el mejor jugador del mundo actualmente, nos tenemos que ir a la mejor liga, que quizás es la española. A ver, los jugadores brasileros siempre, siempre tuvieron un paso por delante de todos los demás, si bien, bueno, Ricardinho, que es portugués, estuvo dando el Balón de Oro muchos años seguidos, siempre hay un brasilero de la realidad, y no lo podemos negar, porque es así, son los pioneros en el deporte, y son buenísimos, son muchos, mucha cantidad, mucha calidad, entonces, nada, son los mejores, y bueno, sí, Barcelona tiene varios, Inter, Movistar tiene otros varios, yo hoy creo que Pito puede ser uno de los mejores jugadores del mundo, un brasilero, pero te digo, son parejos, hay varios que están en un nivel top, y bueno, tuvimos la suerte, y cada tanto los enfrentamos, y podemos confirmar que son realmente buenos. Pablo, ¿dónde se corre más? ¿Dónde se corre más? ¿En el fútbol de once o en el fútbol de futsal? No, creo que es diferente, por ahí, el fútbol de once corre más, tenés trayecto más largo, pero también el descanso, la pausa es mayor, por ahí en cambio nosotros corremos menos, menos minutos, pero la intensidad es mucho más elevada a comparación del fútbol de once. Estuvieron muy cerca irse a jugar a Libertadores, como, entiendo que, que bueno que igual vaya a ganar un equipo argentino y demás, pero ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo vivieron esa posibilidad? Bueno, los dos tuvimos oportunidad de jugar copas en el pasado, es un torneo hermoso, bueno, nos quedamos en la puerta, sí, perdimos el desempate con San Lorenzo, porque bueno, ellos eran campeones de liga 2019, nosotros 2020, y como en 2020 no se había jugado la copa, hicieron un desempate para la copa que se fue este año, y bueno, creo que también el haber llegado a la final y jugar tantos partidos seguidos a la hora de jugar ese desempate, sentimos un poco el desgaste, si bien nos ganaron por un gol y fue peleado hasta el final, creo que con unos días más de preparación y descanso hubiese estado mejor, pero bueno, nada, Bob exige estar a ese nivel, jugar esos torneos, pelear los torneos locales, y bueno, yo, particularmente es una espina que tengo, porque perdí una final de Copa Libertadores en 2014, y bueno, el club todavía no tiene ese título, y la verdad que me encantaría coronar mi carrera con ese título. ¿Cuándo vuelve el futsal? ¿Cuándo vuelve el futsal? Porque ahora está preparándose la selección, pero el campeonato todavía no reempece, lo de inicio, ¿no? No, 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 todavía estamos sin jugar, hace dos meses que no tenemos competencia, y por ahora la verdad que lo vemos un poco difícil también, yo creo, o creemos que en mitad del mes que viene, o fin del mes que viene, por ahí podemos volver a competir, pero bueno, no, por ahora no hay novedades, te digo, seguimos entrenando afuera y respetando esos protocolos, hasta que no tengamos fecha de torneo calendario no vamos a poder entrenar adentro, pero bueno, vemos que la situación está mejorando, vemos que se están permitiendo un montón de actividades que ya no estaban permitidas hace unas semanas, así que creemos y confiamos de que vamos a volver pronto. Vos recién decías, volvemos a pisar el parquet, ¿no? No era el césped, era el parquet, sonaba raro para nosotros. ¿Quién va a bajar el parquet que el césped, Gustavo? ¿Quién va a bajar el parquet que el césped? Sí, salvo cuando lo agarran los peronistas que hacen asado después. Claro, pero no quieren, por favor, no unito. Escúchame, la pregunta que te quería hacer es, ¿es distinto jugar en el cemento con el parquet? ¿Es distinto, lo sienten como algo muy distinto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Son dos superficies muy distintas. A ver, nosotros en nuestra liga están permitidas un montón de superficies distintas. Ese perro tiene piso de goma, está el parquet, hay cemento, hay distintas pinturas, algunas te agarrás más, otras menos. La humedad también fue un papel principal también en nuestro deporte. Cuando hay mucha humedad, las canchas resbalan o traban. También el saber limpiarla, cuánto azúcar ponerle, cuánto no. La verdad que como cancha 11 también es una ciencia el regado y el cuidado, en el futsal también hay que saber agarrarle el punto a la cancha. Y se nota también cuando competís de local, porque bueno, entrenás todos los días en esa cancha, le agarrás el toque, y bueno, a la hora de competir por ahí hay equipos que vienen y se les complica un poco más y nos pasa lo mismo cuando nosotros vamos a poder visitar. O sea que no solamente es el tema de la gente, sino el tema del conocimiento de la cancha, la localía, ¿no? No hay nada más que la gente, sino el conocimiento del terreno del juego. Sí, sí, la superficie, las dimensiones, hay canchas donde tenés por ahí, no sé, las tribunas más alejadas y la cancha te parece más grande, por ahí tenés canchas de la misma dimensión porque tienen la misma medida, pero a las referencias al estar tan cerca parece mucho más chica de lo que es. Entonces la percepción también te cambia. En el mundo, ¿cómo se juega? ¿Hay una superficie única o también se producen estas diferencias? Y mira, ¿viste? Cada torneo tiene sus estándares de cancha. Nosotros nos tocó jugar en 2018, ¿cuál fue? ¿En el surf? Sí, en 2018 jugamos en Bolivia, unos juegos de surf que tenían una cancha de goma que era muy porosa, era muy lenta, la pelota se trababa, el juego se hacía muy lento, a nosotros no nos convenía porque somos un equipo que propone mucho juego, que mueve muy rápido la pelota y la verdad que nos dificultó mucho jugar, pero bueno, ese torneo permitía esa cancha y se jugó así. Torneos, no sé, como el Mundial, es solamente parquet, con una pista, con un vinilo adaptado y todo, así que bueno, depende del torneo que juegues, la superficie que te toca. Pablo, ¿en Barcelona cómo era? No, yo en la Liga también te exige que sea parquet. ¿Esa parquet? Sí, sí, sí. Todo club tiene que tener su cancha con parquet. Ah, debe ser un poco difícil, ¿no?, para todos los clubes mantener el parquet y creo que también es parte, ¿no?, de esto de cada club de poder estar al nivel de lo que, de lo que, de sus posibilidades, no sé cómo decirlo, digamos, pero cada club tiene alguna superficie que puede mantener, que puede habilitar, que puede sostener y bueno, es parte de eso. Una de las preguntas que le hicimos a Chu el lunes pasado, que estuvo con nosotros, era, si ustedes estuvieran al frente del Departamento de Deportes Amateur, ¿qué cambio hacen? A favor, obviamente, de su disciplina, ¿no?, de su juego. Bueno, creo que, sí, bueno, obvio. Bueno, ahora creo que nos beneficiaría a nosotros al vole y al básquet. Yo no te echaría las playaciones que tenemos atrás de la cancha y haría un estadio, un microestadio bueno, para que en vez de jugar en el Quinquela, que es muy lindo y la queremos mucho, porque es nuestra cancha, pero un estadio con buenas tribunas, cosas que puede entrar toda la capacidad que puede llegar a meter Boca en una cancha, en un partido y bueno, yo sueño con que haya un microestadio y que juguemos de local ahí con una cancha explotada de pinchas de Boca. Así que bueno, yo apuntaría a eso, sé que no es fácil, sé que lleva mucho presupuesto y por lo que tengo entendido está el proyecto y está avanzado, esperemos que se concrete, pero bueno, sí, es algo que venimos queriendo hacer el proyecto. El sábado aprobamos el presupuesto, así que telegrama para Navarro y para Mendi Uren. Y para Montero, que es el tesorero. Es más difícil de sacar una moneda. Sabíamos que estaba avanzado el proyecto y la verdad que es una noticia espectacular, porque bueno, como vos decías recién, viste, también la liga, tanto la de vole como la nuestra, fue creciendo tanto que también va exigiendo a los clubes que suban los estándares de sus estadios, sus instalaciones, su estructura. Y bueno, Boca siempre estuvo a la vanguardia en nuestro deporte y no puede que no sea el caso de devuelta. Vos, Pablo, decías hoy que por suerte Boca les permite vivir de esto, de lo que les guste y demás. ¿Cuántos clubes hay en la liga que permiten esto? No son muchos. Por ahí San Lorenzo, Kimberley, algún otro club, pero como dije antes, como es nuestra liga, está camino a ser una liga profesional y creo que estaría bueno que se profesionalice para que todos los clubes puedan tener a sus jugadores y que los poderes estén cómodos y puedan vivir con esto como lo podemos hacer nosotros en Boca. A mí me parece que el Futsal va a tener una enorme proyección. Ya está teniendo la proyección, no alcanzó el techo. Es un deporte muy dinámico, eso es muy interesante. Vos viste que ahora hay una cosa de instantaneidad, ¿no? La gente reclama eso, reclama el dinamismo, reclama la rapidez. Y creo que el Futsal y eso se lo ofrece, por lo cual creo que no ha llegado al techo. Creo que recién está en sus comienzos y creo que sí que va hacia eso, Pablo. Y creo que va hacia ese camino, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo como creciendo. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Es un deporte bastante nuevo también, que creció mucho en los últimos años. Sobre todo con por ahí la difusión que le dio el Mundial, que ganamos con la Selección y demás. Pero sí, ni hablar que todavía no llegó ni a la mitad de su techo. Todavía falta mucho, necesitamos una liga más federal también, que sea importante en todo el país, que no sea súper importante acá en Buenos Aires. Pero bueno, las empresas se están interesando, la gente se engancha. Y sobre todo lo más importante es que ahora tenemos chicos que desde muy chiquitos quieren ser jugadores del Futsal. Eso que vos decías al principio, que vos querías ser jugador de once y después, bueno, si no te iba bien ibas al Futsal, no, bueno, ahora los chicos se ven reflejados en nosotros. Y bueno, eso hace que ya los pibes empiecen a jugar desde mucho más chiquitos. Hay un nivel más alto, que es al que hay llegado yo, que es jugador de televisión. De mirar televisión los partidos. Y muchas veces termino agotado, eh, quiero aclarar que a veces me siento que el segundo tiempo me está costando. Pero yo creo que el Futsal y el volei tienen niveles de crecimiento posible alto por su dinamismo. Hoy la televisión, en esto además más allá de los chistes, porque de verdad miro la tele, creo que, por lo que decía Gustavo, lo que no tenga una alta dinámica, lo que no sea un juego que pueda cambiar el resultado permanentemente, para la televisión va a ser difícil de bancar. En cambio yo creo que el volei y el futsal pueden ser de los deportes que tenga posibilidad de irrumpir la televisión. Pero no quiero hablar del básquet, porque sé que hay muchos fanáticos del básquet y del básquet de boca. Yo cada vez que veo un partido de básquet en la Argentina, a los 10 minutos como me voy a dormir, veo NBA. Si veo NBA no puede ver nunca más básquet en la Argentina. Nunca más. Cuando uno ve 32 tiros al aro, que quieren ser triple, y no son ni medio gol, porque uno le pega al aro, y el otro no llega, y el otro se pasa por atrás del aro, uno dice, no tires triple, hermano. Haciendo amigos con Héctor Estupenengo, abrimos una pieza. Yo lo veo, inclusive a los poderes, a los de San Lorenzo, que salió campeón. Por favor, 32 tiros para hacer un tanto. Esa es la parte que cuando invitemos. Estamos en vivo, Bolivia le gana 1 a 0, terminó el primer tiempo a Paraguay, y para variar ya está con 10 hombres porque le acaban de expulsar a un jugador, y después que termine eso me voy a ver en NBA. No, lo que te digo es que cuando invitemos a los compañeros de básquet de Boca, que son Marín Grandote, lo vas a acceder vos, no nosotros. Así que... No, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir que hay 5 entrenadores por equipo para tirar triple. Quiero que está grabado y en las redes voy a estar a Héctor Estupenengo. Te van a venir a gustar, mirá que hay un parándote de verdad, ¿eh? Sí, claro. Escuchad, Pablo. Escuchad, Pablo, quiero que gane Boca, pero la verdad... Campazo, ayer vi a Campazo, ¿sabés lo que me falta a Campazo, que es uno de mis preferidos como jugador de básquet para jugar de NBA? Dos años por lo menos, y ahí veremos. A eso lo da la competencia y eso lo da después, se va armando. Lo que yo decía es que en relación al futsal, chicos, que me parece que lo que está alcanzando su techo y no me tiren con nada es el fútbol, pero no el futsal. El futsal no está ni la mitad de su techo, pero el fútbol, que se ha transformado en un deporte muchas veces aburrido para cualquiera de los que no somos fanáticos del fútbol, me parece que está alcanzando su techo. El fútbol, no el futsal. Mi primo es el testigo fiel de lo que dicen los chicos. Mi primo tiene 10 años y él quiere ser jugador de futsal. Claro, claro, claro. Y sí, pasa que encima para los chicos, imagínate que en el fútbol jugás, no sé, con 10 años al fútbol y tocas la pelota 10 veces en todo el partido. ¡Horridísimo! En el fútbol sal y estás en contacto con el juego, con la pelota y toparte el juego, aunque no toque la pelota todo el tiempo y eso es más divertido, sobre todo para los chicos. Esa es la clave, lo que acabas de decir, porque realmente un chiquito que va a jugar al fútbol de 11, realmente no agarra nunca una pelota. En cambio en el fútbol sale está permanentemente. Cosa que nos pasaba a algunos troncos también jugando al fútbol, que nos divertía mucho más que jugar de 11. Sí, sin hablar. Es que a ver, hay estudios que dicen que nuestro deporte es el más practicado en todo el mundo, porque justamente es más fácil alquilar una cancha y juntar 5 jugadores para jugar que juntar 22. Totalmente. Yo creo que van a seguir diciendo. ¿Vos decís que si a mí me ponés una cancha de 11 yo no la veo, no? No, estoy seguro. Por un problema de distancias. Cuando hiciste dos veces, te mando por ejemplo a hacer la banda. Cuando hiciste dos veces la banda, te vas con la banda. Pero a tocar, no a jugar al fútbol. Me quedo sentadita en el fondo del área. No, es juego normal. No, pero Flor juega al fútbol, pero ¿cuánto juegan? De 5. ¿Cómo? Vas al fútbol, pero de 5, ¿no? Sí, y humildemente principiante amateur. Es tipo, hace un mes que toco una pelota, chicos, ¿no? Ah, bueno. Ya vas a llegar, Flor, no te gasto. No, listo. Háganle un lugar al fútbol femenino. Yo me pasé como 60 años tocando una pelota y nunca agarré una, así que, ja, no hay problema. Háganle un lugar, chicos, al fútbol femenino. Hay fútbol femenino, ¿no? Quedan, tranquilo. Sí, el año pasado volvió el fútbol femenino al club que había y después estuvo como 5 años que no lo tuvimos. Y bueno, la chica volvió con el año pasado, así que es una alegría también para el club. Bueno, nos estamos pasando de la hora, Héctor, querido. Les agradecemos total, espero que sea, lo que más me gustaría verlos en la cancha, yo lo único que extraño de la pandemia, en serio, en serio, además de las relaciones familiares y de amistades, es el Templo de la Bombonera, obviamente. Lo que más extraño es la Bombonera. Pero me gustaría, inclusive, poder ir a ver partidos de futsal, porque la verdad mi contacto con el futsal es Deporte B. Y me pareció una cosa de una dinámica, me pareció una cosa interesante para ver, no cosas que son un embole, como eso de jugar al básquet a 20 kilómetros por año. Pero me parece que futsal, como me gustaría ver a Chupo Sar en vivo y en directo, y no solo por la tele jugando al volei también. Bien, les agradecemos muchísimo, lo mejor para ustedes, lo mejor para la selección, y lo muchísimo mejor para Boca. Sí, chicos, yo les aviso después, si el programa que viene bardea al Cucsán, yo les aviso, ¿eh? No, no, a Cucsán no lo bardeo. Lo único que me agarró el drama del básquet, porque la pandemia me llevó a ver mucha nevedad, y cada vez que vi uno de acá, a los cinco minutos, que un perro intentó 32 veces meterla en el aro, y le pegó a cualquier cosa, dije, no, y esos son los mejores. Cuando vengan los peores, no te cuento. Hay que cortarle el internet que no vea la liga española, porque si no nos vamos a bardear a nosotros. Nosotros lo vamos a defender. Lo vamos a defender. La única vez que lo vamos a defender. La única vez que lo vamos a defender fue el mundial. Les agradecemos muchísimo lo mejor para ustedes. Gracias. La única vez que lo vamos a defender.